Conocimos los lujos de la segunda ronda, ¿cómo es el panorama en general de las segmentaciones de la segunda ronda? Bueno, a ver, es un equipo que ha perdido tiempo con otras selecciones del área, Costa Rica, es un proceso que ahora se ha formado mucho en los últimos tiempos, pero está en Panamá, lo que es envidiable es el propio Guatemala, que viene de un lugar muy pobre por la penalización, ha tenido que competir mucho en el área de abajo, muy rápido, como a las selecciones canibeñas que vienen a sumar jugadores que salen de Europa, entonces yo creo que el salvador ha perdido el tiempo respecto a sus selecciones, la China va a estar empezando un proceso con un técnico nuevo que estamos en este momento, habrá que ver si el campeonato tiene tan poco tiempo sacarlo adelante. ¿Hay que ver un poco el grupo que le ha tocado? Bueno, en general, casi todo, creo que la diferencia es que hay que rompamos un grupo siempre, no veo grupo de la muerte, para, entonces sí, es práctico para trabajar, pero al final de cuentas estamos hablando de cuatro partidos, hay equipos que se pueden asumir rápido, pero estamos cumpliendo contra equipos que han luchado, que han perdido, que han ganado Panamá, los que han hecho ganar el grupo, creo, pensando en eliminación a largo plazo, a largo plazo, hay otras selecciones, que es el grupo que han trabajado, eso no te significa nada, porque nadie te hace un resultado. ¿Cuáles crees que son las tres selecciones que irían directo? Es una buena pregunta, yo creo que Panamá en general, a Panamá la veo por encima de la media del resto, creo que Contarrique es otra, a Contarrique le ha costado un poco la transición, el cambio de generación, a la final de cuentas tiene algo muy técnico, tiene algunos jugadores de la vieja generación, y tiene algunos talentos nuevos que piensan aparecer y que pueden dar, yo creo que el tercero está vieja muy abierto, en Honduras viene muy abierto, el tercero está vieja muy abierto, el tercero está vieja muy abierto, hay un cariño muy abierto, pero pisa que no se ve lo que está bien. ¿Mesa es Panamá? Lo veo Panamá peleando, Panamá se ha beneficiado desde los jugadores de la Premier League, que está lento, creo que sigue pecando, es un equipo desordenado por un momento, pero veo antes que me siguen, veo un grupo bastante grande para pelear, y no veo un gran llame de la plana. ¿Y a El Salvador, dónde te lo vicas? El Salvador, buena pregunta. ¿Quién es un poquito muy abajo? El programa que le cuesta un poco, el entrenador de grupos en serio, de equipo técnico, de jugadores, entonces yo creo que el fútbol externo hay que mejorar, pero hoy hay otras selecciones que hay que mejorar. Y la última, ¿cuál es la clave para que El Salvador esté en United 2026? Unión, 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 y otro abajo, uno no queda de otro, no hay tiempo, ya no hay tiempo para analizar, para ver, para lo nuevo, hay que unirse, hay que buscar, hay que ayudar a los jugadores, en el cuerpo técnico, es la única que le queda, es tirar todo por el mismo lado, porque les toca un camino a otro, para los jugadores, y para los jugadores volver a un mundial, y espero que les guste el mejor. Gracias.